y qué pasa estamos aquí en este nuevo vídeo hoy os traigo 16 personalidades y decir personales es una aplicación más bien es una página web en el que describen se supone que es un personaje que se asemeja a tu personalidad la cosa es que he hecho ya este este test por recomendación de mi novia pero mis amigos de clase últimamente me han estado han estado haciendo este test y me han dicho el día que tú tienes un canal de youtube me gustaría ver qué personalidad tienes no lo que no hay que hacer es ser sincero obviamente y no darle al medio porque si vas al medio es como que se vuelve todo muy neutral vamos que jodes el test tratas de responder lo más pronto posible eso es obviamente y no soportas una bandeja descuidada bueno es que hay veces vamos a ponerle aquí también porque hay veces que lo dejo ahí pero hay veces que o sea lo que sí que hago es contestar lo más pronto posible pero resulta fácil permanecer alejado y concentrado incluso con el año de presión sí ahí ahí así me sale te sientes superior a otras personas de vez en cuando no te importa ni te incomoda ser el centro de atención estoy de acuerdo que consideras una persona más práctica que creativa estoy de acuerdo es una que la gente te haga sentir molesto o alterado dependiendo de cuántas bueno vamos a darle este de acuerdo con frecuencia sientes envidia de otros puede ser si a veces sí para ti un libro o un videojuego interesante normalmente es mejor que un evento social no estoy de acuerdo como preginitado preferirías que tu hijo fuera amable antes que inteligente eso es cierto es que pienso que esto muchos de mis amigos han puesto antes inteligente que amable es verdad amable y tonto pero amable y tonto amable y tonto no listo y gilipollas ¿me entiendes? no te lleva mucho tiempo comenzar a implicarte en actividades sociales en tu nuevo entorno de trabajo exacto eres más improvisador natural que un planificador que huida de eso ahí 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 porque hay veces que soy como cuidado loco y luego soy como bueno como salga no vamos a darle al planificador cuidadoso tus emociones se controlan más de lo que tú las controlas no estoy de acuerdo disfrutas de asistir en eventos sociales que requieren ir bien vestido y participando en actividades que requieren representar un papel tengo ganasas estoy de acuerdo eres una persona relativamente reservada y callada no si tuvieras un negocio te costaría mucho despedir es que es dependiendo no estoy de acuerdo consideras que la lógica generalmente es más importante que al corazón cuando se trata de tomar decisiones importantes sí realmente te sientes inseguro a veces sí no tienes dificultades para diseñar una agenda personal de actividades y adherirte a ellas vale no siempre si una persona que no lleva agendas en su vida sientes más dinámico después de pasar tiempo con un grupo de personas y con frecuencia extravias tus cosas que si las pierdo no estoy de acuerdo te consideras una persona emocionalmente muy estable en sí se preocupa demasiado lo que piensan otras personas no estoy de aquí si la sala está llena te queda cerca de las paredes y evitas si tienes una tendencia que posponer cosas hasta que no quede tiempo suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer pero sientes mucha ansiedad en situaciones de estrés no crees que es mucho más notificante gustar a la gente que ser poderoso estoy de acuerdo siempre has estado interesado en poco en cosas poco convencionales y ambigües por ejemplo libros arte películas de cine tomas la iniciativa frecuentemente en situaciones sociales vale me ha tocado comandante es la fiesta porque la vez que me dice el test me tocó animador pero bueno extravativo ese me había salido mucho tiempo tiempo que me había salido incluso energía si me había salido naturaleza aquí está bien un poco en negativa pienso que emocionalmente a veces yo ponía un títico tácticas juzgador conspección bueno asertivo si a veces me considero es persona asertiva bueno aquí sale un textazo y dice ojo que tú te pareces mucho steven yorks a google rams y el cocinero ese que se le va a la olla harry son forma que soy han solo vamos a ver las ventajas y las desventajas de esto bueno soy una persona que se considera es bueno eficiente siento que soy eficiente solamente para cuando estoy haciendo trabajos para otras cosas es cierto que soy energético es cierto es cierto que también tengo mucha confianza autoestima es decir estrategia en fincas vale vamos que que me busco maneras cuando estamos en crisis de de no irse a la mierda lo que sí es cierto aquí pondría el duda pero lo que sí es cierto es que cuando estamos en crisis en un trabajo o algo yo siempre intento hacer algo vale para evitar que sea tan duro el choque estuvo cuando bien y acepto que el cabezón y no me gusta la gente y sí sí intolerante soy intolerante sí bueno ahí hay impaciente cierto arrogante es decir que con todo bien las emociones pienso me ha tocado comandante yo recomiendo mucho este test porque la esclava mucho vale les ayudará a conocerlos un poco mismo y sobre todo a la hora de hacer el test se hacen feos tía adiós